hola hola despertadores 4 hola qué tal muy buenas tardes buenas tardes quedan dos minutos para las seis dos minutos para las seis pero bueno canal normal me pregunta por aquí canal normal si ahí si pinchas la si pinchas la el enlace tiene que entrar que el que puse en facebook así un poco el rollo al principio pero bueno aquí estamos bueno buenas tardes santiago buenas tardes a todos buenas tardes aquí tenemos un chat tardes 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 tenemos un chat hola buenas laura también tengo un chat aquí como veis hoy no voy a pintar hoy estoy de para charlar un poquito un poquito con vosotros para lo que queráis si queréis preguntarme algo que yo espero que sí cualquier cosa pues yo encantado encantadísimo de muy buenas tardes al sótano de anita que tendrá nombre seguramente el sótano de anita algún nombre tendrá pero bueno hola hola rocío muy buenas imagino que se escuchará bien la primera probita pero bueno imagino que sí que se escucha bien lo mira julián hola julián que basta para nada que estamos probando el rollo este de el tema este del de youtube a ver qué tal qué tal funciona por aquí imagino que se escuchará bien bueno pues a ver primera pregunta que queréis hacerme el otro día laura me hizo una que le dije que iba a contestar por por audio al final no le contesté pero me la podría repetir para poder contestar tela aunque supongo que esté la tendré pero por aquí seguro archivada archivada a ver a ver que yo busque por aquí a ver a ver a ver a ver a ver a ver no lo veo no lo veo a la textura hablar de la textura y todo eso bueno laura si está por ahí hola fernando buena hola pepa si está por ahí laura lánzame de nuevo la la preguntita y empezamos con esa con esa pregunta que me hacías el otro día ejercicios que hago de vez en cuando se 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 ocurre algunas preguntas interesantes que creo que viene muy bien para para contestarlas en este en este momento momento me decía en un momento dado que era capaz de seguirme el ritmo buenas tardes fernando no seguir el ritmo de las pinturas mía pero bueno es normal porque no es porque yo pinte rápido sino porque yo lo voy haciendo sobre la marcha y vosotros pues tienes que ir siguiendo a mí pensando bueno es mucho mucho mucha historia pues yo creo que tenía por aquí la pregunta de la pregunta de verdad verdad de pintar de memoria esto me gusta mucho porque además esto lo comentaba mucho con con julián también que ahora si está escuchando se va a enterar de de que de qué va la cosa pues mira a ver lo de pintar de memoria hay la verdad que hay preguntas que nunca nunca se me ha ocurrido pero ahora que la planteáis está bien para darle al coco y lo de pintar de memoria es algo que todo el que no pinta todo el que no pinta piensa que los artistas de por sí de por sí tenemos que saber pintar de memoria es decir si te dicen píntame un elefante bueno pues se supone que tú tienes que saber pintar un elefante vale dicen píntame un avestruz pues se supone más se supone que tienes que saber pintar un avestruz o lo que sea yo no estoy de acuerdo o sea yo lo que hago interpretar una realidad que se me pone delante si fuese un pintor abstracto pues pintaría mis sensaciones de color de forma de luz y todo eso pero el hecho de pintar de memoria de pintar de memoria algo dice no es que si tú sabes pintar de memoria no sabes pintar no sabes dibujar bueno bueno quieto otra cosa es eso sí otra cosa es que me he dado cuenta con el tiempo que cuando tú pintas un cuadro el que sea tú pintas un cuadro y te llevas con él un tiempo me da igual el tiempo que sea debería ser capaz debería ser capaz creo yo al menos a corto plazo de volverlo a repetir de memoria ok creo que deberías poder volver a pintarlo de memoria eso quiere decir quiere decir que has observado ese cuadro cuando lo estás pintando que te has dado cuenta de dónde tiene la forma las luces que no ha salido porque sí porque sí entonces yo creo que sí en ese punto en ese punto si estaría bien o sea bueno no saber por qué no lo vamos a hacer porque es un ejercicio que no tampoco tiene mucho sentido pero sí otra cosa es la retentiva que tengamos la hora de pintar otra cosa es la retentiva cuando me acuerdo cuando estaba en la facultad había una una asignatura que se llamaba dibujo movimiento y entonces eran unos modelos que iban moviéndose de un lado a otro una tarima uno o dos modelos se iban moviéndose se iban cruzando entonces tú tenías que captar ese momento y pintarlos claro cada vez dos por tres pasaban por ese momento repetían el movimiento todo el rato todo el rato y tú pillabas ese movimiento esa esa retentiva ¿no? esa retentiva pero eso es retener y eso es un ejercicio que sí que es muy bueno pero en realidad es un ejercicio de observación siempre lo digo para pintar bueno cualquiera que pinta aquí Julián lo sabe perfectamente la pintura es un ejercicio de observación él Julián por ejemplo que es buenísimo bueno pintando cualquier cosa pero también con los retratos él pinta muy bien los retratos porque sabe observar ese modelo además de interpretarlo observa muy bien cómo es el ojo la forma que tiene el ojo el párpado superior inferior la nariz la olita de nariz las dos aletas donde está todo eso lo va observando ¿qué ocurre? que cuando estamos empezando a pintar cuando empezamos a pintar incluso sin querer pintar pero siendo observador del arte no nos paramos a mirar y no nos detenemos en ese momento que deberíamos yo creo deberíamos saber observar eso te digo retrato una mano cualquier elemento el otro día preguntaba ¿puedes pintar cualquier cosa que te pongan delante? digo hombre en principio sí porque sé observar porque he aprendido a observar el resultado puede ser evidentemente mejor o peor pero en principio sí en principio tenemos esa la gente que pintamos y habitualmente además tenemos esa capacidad de observación esa capacidad de observación y junto con unas herramientas que son la técnica los pinceles que tenemos y todo eso pues eso nos lleva a poder pintar casi casi cualquier cosa en cualquier situación lo que sea insisto si queréis hacerme alguna preguntita me la hacéis hacéis cualquier pregunta que tengáis aunque sea curiosidad de mí por ejemplo del estudio del ambiente que tengo de lo que sea y así hacemos como una y podéis contestar a esto que estoy hablando yo lo escribís por ahí y podemos hablar de esto perfectísimamente bueno pues todo eso si os fijáis se enlaza una cosa con otra ¿verdad Laura? es así entonces bueno mira mi pregunta Rocío ¿qué le diría a una persona que ya es mayor y quiere pintar sin tener ni idea de ello? pues mira ¿qué le diría? pues Rocío que le diría que si se puede si se puede siempre siempre hay que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta siempre 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 que al principio no nos va a salir o sea no nos va a salir con la idea que tenemos yo tengo yo cuando escucho a Paco Lucía voy a tocar la guitarra y cojo mi guitarra digo pues y no me sale digo pues normal que no me salga es muy normal pero que nunca es tarde para aprender a pintar yo vamos en mis clases en las clases de Julián tenemos amigos hay gente que poco a poco va pintando y pintan por por porque les gusta porque les gusta y entonces como les gusta no puede frustrarse no debería no debería frustrarse por el hecho de que no salgan las cosas como él tenía pensado que tendrían que salir por una cosa lo que tú pienses que tiene que salir y otra cosa es evidentemente la capacidad que tengamos os pongo un ejemplo la 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 expectativa que yo tengo cuando empiezo un cuadro es una expectativa y ahora me está pasando mucho que cuando pinto un directo hay veces que a la mitad del cuadro me digo a mí mismo Dios me de mi vida que no me va a salir que no me va a salir porque tengo unas expectativas y no las estoy cumpliendo buenas tardes no las estoy cumpliendo entonces esas expectativas me las tengo que rebajar un poco es decir espera espera no te pongas nervioso no te pongas nervioso que que va a salir va a salir tú utiliza las herramientas que tienes a tu alcance que son no lo digo a mí mismo la observación no tengas prisa porque sí tengo una horita para hacer el directo y tal pero bueno si no se acaba no se acaba acaba un cachito entonces la gente que empieza a pintar no debería tener esa prisa por aprender lo que tiene que hacer es pasárselo bien no coger motivos muy complicados el otro día un amigo me mandaba una foto y me decía oye ¿qué te parece si pinto eso? ¿te parecen o te parecen muy difícil? y yo sinceramente le dije mira yo en eso no me metería porque te vas a estrellar o sea te lo digo ya coge algo más sencillito era una foto brutal o sea era como un puerto con barcos unos edificios una cosa que ni yo ni yo me lo planteo o sea no lo podía pintar pero no porque yo sé lo que le va a pasar a él le va a pasar que se va a frustrar porque no va a conseguir hacer eso como él tiene en la cabeza y como él tiene en la cabeza es como está en la foto y como yo le dije a ver ya está la foto hecha ¿te gusta la foto? pues le pon un marquito y lo pones ¿que tú quieres interpretar esa foto? pues tú interpretas la foto y cuando la acabes le pones marquito la interpretación tuya y la pones en la pared pero no intentes poner esa foto porque esa foto como bien sabe nuestro amigo Tato Moreno hola Tato muchísimas gracias por tus palabras Tato Moreno que es un gran pintor y un gran fotógrafo además me consta es un buen amigo Tato sabe distinguir perfectamente lo que es una fotografía y lo que es un cuadro nosotros cuando pintamos cuando él hace fotografía como fotografía no piensan que va a pintarla él piensa en la fotografía como fotografía ¿cierto? y entonces cuando ve algo que le gusta pintarlo esa fotografía la toma para saber que la va a pintar que es muy diferente es muy diferente bien entonces así para para acabar os diré que nunca es tarde para aprender a pintar para empezar a pintar y ya se aprende con el tiempo ¿verdad? mírame hola José Francisco y hola Yuli mira me pregunta Fernando si he hecho alguna vez si he realizado alguna vez una obra no figurativa pues sí vamos a entender una obra no figurativa una obra abstracta evidentemente que no se reconoce absolutamente nada pues hace mira hace de un año y pico para acá estoy haciendo la experiencia de vez en cuando entonces es difícil porque nuestra cabeza la tenemos muy ya muy estructurada muy estructurada y como decía decía Picasso que no sé si lo dijo él pero se supone que sí que lo dijo dijo tantas cosas pero bueno una de ellas era que que con 16 años pintaba como Velázquez y llevaba toda la vida intentando pintar como un niño ¿no? eso a mí me encanta porque ahora los niños tienen una ingenuidad pintando que es genial que es genial entonces yo cuando intento he hecho mis intentos hago mis intentos aquí ahora mismo en el en el no tengo ninguno aquí en el estudio este de aquí arriba pero abajo si tengo alguno pago una mancha de color pongo si es nocturno le pongo un poquito de rojo intento dejarme ir ¿vale? un poco todo esa lo que ocurre es que tengo mi cabeza muy atada y hago esos ejercicios para intentar soltarme después eso me sirve para pintar para mi para mi pintura o sea que no eso siempre tiene siempre una práctica o sea que sí he intentado hacer eso obras no figurativas abstractas de hecho cuando yo doy un fondo para pintar que no está aquí o mira este cuadro que tengo aquí atrás tengo este cuadro aquí atrás que ya se va viendo lo que es ¿no? pero hay zonas hay zonas así que son que son zonas más abstractas si no ves esta parte de aquí que está un poco más construida bueno pues el resto hasta que no construya yo ventanas y cosas aquí no se ven eso eso que he hecho antes esas prácticas me sirven para esto para para estas camas estos colores que voy poniendo que voy poniendo por ahí ¿verdad? entonces pues la verdad es un buen 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 trabajo mira pregunta Ana ah sí vale sí sí estuviste es verdad Ana ¿qué tal Ana? mira bueno primero voy a seguir con Tati me dice que es verdad que la fotografía tiene su propio lenguaje y la pintura es suyo ¿de acuerdo? es que eso es así y hay que saber una o una cosa otras otras cuando te dicen voy a pintar esta foto digo esa foto está genial como fotografía pero ya está no hace falta pintarla una puesta de sol bonita no muy típico o un pueblo precioso digo esa foto esa es foto eso no es más eso es foto mira me cuenta me pregunta Anita Ana dice ¿cómo encuentras el equilibrio entre el dibujo y la pincelada? me explico dice yo empecé pintando con mucho dibujo y ahora lo intento con más pincelada pero entonces me sale poco dibujo bien esa es una pintura muy interesante Ana y además yo recuerdo que eso cuando hago los cursos los talleres intento machacar mucho por ahí y lo tengo bueno si lo tengo bastante claro otra cosa que me haga entender a veces más eso es más complicado pero mira tú tienes que entender hay que entender tenemos que entender que la pintura es dibujo no se puede dividir entre dibujo y pintura lo que hay que hay que dividir es entre yo voy a hacer un dibujo a lápiz de acuerdo a sanguina cualquier medio plástico que sea de dibujar o voy a hacer un cuadro bien eso sí ahora el dibujo o sea sin pintura sin dibujo no hay pintura y que es la pintura la pintura es dibujo porque si entendemos por dibujo el colocar los elementos en su sitio de una forma proporcionada que encaje en una buena composición y todo eso entendemos que estamos pintando y no hace falta dibujar que es lo que que es lo que intento hacer mucho hincapié y yo mismo intento aplicármelo cuando pinto ¿verdad? intento yo pinto con mancha hago manchas pero ese momento que hago la mancha ya estoy dibujando lo que no estoy haciendo atento atenta a esto lo que no estoy haciendo es delimitar delimitar los objetos ¿vale? bien porque claro dice voy a dibujar voy a delimitar los objetos bien es que la naturaleza no hay líneas que delimiten los objetos a no ser que la pongamos ahí es decir este cuadro con ese fondo no tenemos una línea que lo delimite lo que tenemos es un plano de un color y otro plano de otro color detrás ¿verdad? pero no hay una línea yo no tengo que dibujar una línea aquí para dibujarlo no es una línea un contorno un contorno de hecho a veces los contornos nos encierran tanto la figura que no la dejan respirar y no respiran en el ambiente del cuadro este es un cuadro figurativo ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa con el con lo que estaba hablando de la pincelada y el dibujo? yo estoy pintando no estoy delimitando formas cuando voy a pintar acuarela por ejemplo necesito en principio en principio digo en principio necesito dibujar donde va cada cosa para después poner la pincelada de acuarela donde va eso sí también os digo si tú eres un buen dibujante y te atreves tú puedes hacer una acuarela sin dibujar previamente con lápiz porque en tu cabeza está el dibujo siempre o sea siempre está el dibujo si tú eres capaz de dibujarlo delimitando tú eres capaz de pintarlo por planos como digo aquí ¿no? como este plano y ese plano de ahí o este y este de arriba o mi propio contorno mi propio contorno en el fondo yo no tengo líneas que me corten con el fondo lo que tengo es esta camiseta más clara ¿verdad? con un claro aquí y un gris más atrás yo no necesito poner una cosa y la otra ahora tú vas con la pincelada jugando y buscando esos planos y ese tipo de de formas de formas pero ya te digo no delimitadas podemos utilizar la línea como expresión perfectísimamente en los cuadros claro toda la pintura toda es válida aquí no hay nada que nos haga esto esquemático no es ortodoxo no hay una ortodoxia de la pintura yo no lo entiendo así pero bueno hay unas bases en las que nos regimos que están para romperla pero por eso digo cuando pintamos lo malo para mí lo malo de dibujar previamente todo perfecto es que después no queremos salirnos de esa línea y eso es algo que yo he visto he comprobado en mí mismo he comprobado en mí mismo y he visto en mucha gente incluso mis alumnos cuando hacemos los cursos o mis cursos normales les pregunto ¿qué pasa cuando dibujamos? alguna vez hemos hecho la práctica de calcar ¿sabes? digo vamos a calcar todo el mundo eso es trampa eso es trampa y digo vamos a trampa si esto es un método para hacerlo da igual vamos a hacerlo y lo han hecho y han calcado y cuando han empezado y han ido al rato o sea ellos mismos ellos mismos me han dicho esto es un rollo yo así ya no puedo pintar digo ¿por qué? dice porque es que no me quiero salir de la línea ya es que tengo el dibujo hecho y no lo quiero perder tengo miedo a perder ese dibujo ese dibujo digo ¿y eres capaz de hacerlo? más o menos más o menos sin calcar ese dibujo aunque esté un poquito el edificio más pequeñito un poquito más alargado que no pasa nada ¿eres capaz de hacerlo? y te sale más natural y dices sí, claro como lo venía haciendo hasta ahora efectivamente entonces se ponen a hacerlo pla, 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 pla y ya os digo ese es el rollo hola Isabel hola Joaquín ¿qué tal? pues ese es el tema que el dibujo cuando dibujamos antes de antes de nada ya estoy ahí ya que no me bueno y ya eso es otra si estoy pintando dibujo sobre el blanco que todo es posible hay muchos métodos de pintar hasta que no tape terminemos de tapar el blanco no vamos a ver el cuadro entero lo podemos ir más o menos viendo como va si tienes experiencia yo tengo colegas que pintan de aquí empiezan por aquí llevan la mitad del cuadro hecho y la otra mitad en blanco y van como una impresora es como la verdad es que es como la impresora y empiezan la nariz y empiezan a pintar todo los ojos y dice bueno he impreso esta parte ¿vale? hola José digo he impreso esta parte hola Isabel he impreso esta parte pero vale bien lo que pasa es que eso puede ser incluso un poquito a veces mecánico mecánico entonces ese tipo a veces de cuadros uno otro y otro ves uno y ves el siguiente y te dice lo mismo uno que otro eso un poquito de frío ya sabéis si queréis alguna pregunta me la me la ponéis si no yo voy voy aquí ya sabéis enrollando y divagando sobre sobre la pintura entonces todo eso esta idea estos conceptos de dibujo ¿no? pues si tú poco a poco te lo vas metiendo en la cabeza pues va quitándote un poquito el miedo ¿eh? y ya está por eso que decía Ana y se me sale con poco dibujo bueno vamos a entender cómo entendemos eso de dibujo yo os pongo ahora mismo un cuadro yo que sé de de Fortuny por ejemplo yo mira tengo creo que tengo aquí un par de cuadros mira voy a poner uno a ver que tengo un detalle aquí mira este detalle os lo voy a enseñar porque lo puedo lo voy a poner aquí ¿vale? para que lo para lo que lo veáis este detallito que tengo aquí de este cuadro vale este un cuadro de García Ramos ¿no? y este cuadro si este cuadro lo ampliásemos vamos a intentar ampliarlo ya veréis lo que pasa si este cuadro lo vamos a ampliar todo lo que podamos bueno un cachito así por ejemplo ¿no? vamos a a moverlo un poco más vamos a ampliarlo más vais a ver cómo aquí no hay líneas que delimiten nada aquí lo que hay son formas que se van uniendo unas con otras unas con otras hasta formar bueno este es un cuadro muy decimológico muy formal igual pero él controla las formas controla el color cómo se mueve este mantón si sigo ampliando si siguiese ampliando más y más y más y más este mantón se convertiría se convertiría como decía Fernando antes en una abstracción o sea ya este mantón ya empieza a haber menos aquí ¿no? porque veo la boca pero y la silla ves que tengo referencias tengo referencias siempre tengo referencias ¿eh? pero aquí por ejemplo que tengo ya menos este mantón bueno pues puede ser un poco abstracción ¿veis? este cuadro que es este lo pongo aquí para que lo veáis un poquito más en completo ¿veis? bueno un cuadro formal totalmente formal clásico con todas sus formas todo pero el dibujo está ahí el dibujo no lo va a perder nunca para nada ¿eh? así que bueno si tenéis más preguntas me vais me vais preguntando ¿eh? y yo voy os voy contestando contestando antes antes he tocado un punto que es el de los materiales y y si pintamos con uno u otros materiales a ver pero y la parte material yo sé que preocupa muchísimo que preocupa mucho la parte técnica técnica y y no nos preocupamos tanto por la parte conceptual o de forma entonces me está pasando últimamente ya bueno pasa hace tiempo pero que cuando cuando pongo para pintar una una imagen una imagen me pasa que me dicen es que eso es muy difícil pero atentos de ver esa imagen a decir que es difícil no ha pasado ni un segundo o sea es que cuando el semáforo se pone en verde y todavía no se ha puesto en verde y el de atrás te está pitando pues igual o sea yo enseño la foto y ya que difícil digo espera 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 por favor espera como que difícil si no la has visto todavía no la has visto te explico no la has observado todavía no has visto de que va la cosa y ya me está diciendo que es muy difícil yo hombre insisto hay que observar primero el mantón que pinté el otro día no sé si lo visteis vale pinté un mantón que no sé si lo tendré por aquí pinté un mantón yo creo que lo he quitado creo que era este el de Velázquez bueno este mira tengo este por ejemplo este ejemplo de Velázquez que puse el otro día del conde Duque con este con este detalle de mira las pinceladas porque Velázquez para mí el gran genio de Velázquez es que controlaba el concepto de la pintura sabía lo que iba a pintar y lo que hacía era interpretarla pero sabía lo que quería pintar y a partir de ahí hacía lo que le daban la gana o sea si sois capaces de eso os diré que tenéis mucho 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 adelantado muchísimo mira me dice hay que a Jerez me dice que yo se ve más allá que lo que otros ven bueno hay que aprender a observar exactamente exactamente es que yo no sé ni más ni menos bueno sí quizás sea un poco más sepa un poco más claro pero yo he aprendido a observar y he aprendido muchísimo muchísimo estos dos años tres años para atrás con este grupo de amigos que viene a pintar al estudio yo he aprendido muchísimo porque soy capaz de verbalizar lo que hago y me di cuenta os va a parecer una tontería pero yo en estos tres años creo que he aprendido más de pintura que en toda mi vida anterior pero vamos lo tengo súper claro o sea súper clarísimo que sí porque ahora quizás me veo con más seguridad de pintar las cosas porque ser lo bueno porque por lo que sea porque controlo más la forma pero soy capaz de eso entonces hay que aprender a observar mira me pregunta Fernando dos o tres pintores vivos españoles de referencia os que más te gusten os sigues mira esta pregunta me encanta me encanta porque el otro día se lo pregunté a Carolina a mi pareja y le dije dime a ver qué referentes le dije yo ella está aprendiendo ahora tal yo qué referentes tienes tú en la pintura y curiosamente curiosamente me dice me iba a decir un nombre y digo espérate 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 porque porque una cosa es tener un referente de un de un pintor pero yo más que del pintor Fernando te diré una cosa yo tengo referentes de actitud de aptitudes de pintores es decir a mí hay gente como por ejemplo que me puede caer bien o me puede caer mal como pintores vale eso no pero siempre pienso en cómo piensan ellos en la pintura hay uno hay uno que por ejemplo que está puesto ante Velázquez no Velázquez bueno Velázquez todo el mundo dice Velázquez no todo el mundo dice es que Velázquez pero por qué dice Velázquez porque pinta lo que pinta pero a ver por qué pintaba eso y cómo lo pintaba por qué y cómo lo pintaba así no entonces yo Fernando más que más que más que una referencia visual visual es una referencia de concepto cuando pinto cuando pinto y tengo alguna dificultad porque no encuentro el color a lo mejor que me gustaría porque también pasa o sea nosotros no somos máquinas que vamos venga papa con este y con este sale el color carra entonces le pongo lo quito no 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 siempre tienes que que ir de un lado a otro buscando el color cuando me pasa eso tengo problemas o para resolver por ejemplo el tema del mantón eso que os decía digo cómo lo haría Velázquez por eso os enseñaba antes esto esto que que esta imagen que tenía aquí delante yo pienso cómo haría esto Velázquez no me voy a poner en su mente que ya quisiera yo pero me voy a poner en su mente y voy a pensar cómo lo haría cómo simplificaría esto hasta tal punto de hacer este cuadro que este cuadro es un bueno uno de los buenos que son todos buenos casi todos buenos entonces Fernando por eso digo mira por ejemplo de estos actuales como más conocidos mira por ejemplo Antonio López famoso Antonio López a mí me gusta su capacidad de trabajo no me gusta a lo mejor el rollo que tiene algunas otras cosas como si le idolatra pues yo no soy de idolatrar a nadie pero sí me gusta esa capacidad de trabajo y con la edad que tiene pum 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 de trabajar y toda la carrera que haya por detrás y todo eso ¿te gusta el tipo de pintura? sí pero ya más que el tipo de pintura que hace me gusta por qué la hace y qué está en su cabeza cuando la hace no soy yo de ver mucha pintura mucha, mucha, mucha mucha pintura y fijarme demasiado de hecho Julián Julián mi compi mi amigo de compi siempre estamos en el estudio y algunas veces me dice mira, mira que chulo esto y digo no quiero verlo a veces sí pero hay veces que digo no quiero verlo no me quiero porque no me quiero contaminar de momento tengo un camino sé lo que quiero lo tengo en la cabeza más o menos y no quiero contaminarme porque el problema ahora Fernando estará ¿te acuerdas conmigo? o no o no o no es que hay demasiada imagen estamos sobresaturados saturadísimos de imágenes ¿no? le escuché decir a a mi amiga María del Mar Robert que tiene agua de mar en San Fernando que hace sus directos y todo de acuarela le escuché decir una cosa muy interesante le dijo una chica que le preguntó le dijo no te líes no veas demasiados pintores porque te vas a liar céntrate en uno o dos que te gusten si acaso y estás aprendiendo y sobre eso tienes la base pero si ves muchos ¿no? habrá pasado he visto un tutorial un tutorial que ha dicho que dice una cosa y el otro dice la otra y después vi tres más que decía hay mogollón igual que yo hablando hay mogollón de gente ¿verdad? seguro seguro yo no tengo la verdad absoluta para nada no tengo ni siquiera la verdad yo os cuento mi experiencia entonces ¿qué más me guste? me gusta la actitud me gusta la actitud de crear de ponerse a trabajar muchas veces pienso estos pintores Richter y otros pintores grandes pintores que se ponen sus tallores gigantes y ponen y ponen yo sé cuatro formatos gigantes allí y empiezan a manchar con pintura digo me encantaría vamos es un taller así de grande y poder como loco como loco ¿sabes? me encantaría me encantaría me encantaría en fin mira otra preguntita que tengo por aquí a ver que tengo por aquí me decía Tato que pintando se aprende a ver el mundo de otra manera los colores y las formas así como los ambientes lumínicos efectivamente es que nosotros tenemos un filtro aquí en la cabeza que es el que utilizamos para pintar yo no pinto lo que veo o sea yo pinto lo que mi cerebro interpreta y tú pintas lo que tu cerebro interpreta no voy a interpretar igual que yo ¿verdad que no? mira me pregunta Paco Guerrero hola Paco ¿qué tal? que dice que le cuesta mucho que los acrílicos queden con colores potentes y brillantes ¿de acuerdo? claro eso es eso suele pasar ¿sabes? dice para dar consistencia y lo suficientemente fluida para detalles finos sin que queden traslúcidos especialmente el blanco mira Paco el acrílico todos los materiales tienen sus características sus ventajas y sus inconvenientes para mí la gran ventaja del acrílico es que seca rápido y el inconveniente es que es verdad que a veces los colores quedan mates y no quedan con esa potencia ¿de acuerdo? yo cuando empiezo un cuadro empiezo con acrílico después le doy una manita rápida de barniz de retoque para que esos oscuros ese color ese acrílico coja coja esa potencia y esa oscuridad y esos matices de color de hecho hacer la prueba cuando pintéis en acrílico aunque sea con un poquito de cola de vinílica o con agua incluso le pasáis un poquito de agua por encima a los colores y veréis como cambian es como ponerle un cristal encima ¿qué haría yo? le pondría un barniz o algo porque eso ya te va a acabar el cuadro eso sí también te digo una cosa el acrílico se utiliza mal voy a decirlo así a veces se utiliza mal el acrílico hay gente que por sistema lo moja es decir coge agua para el acrílico y cuando hacen así digo ¿y por qué coges agua? me dicen no sé es la costumbre pero es que si le coges agua te hace el color transparente ¿vale? no te lo deja opaco no te lo deja ahí ese color si tú quieres dejar ese color ahí cógelo directamente y lo pones en el cuadro que te hace falta más finito coge un piezo más finito que quieres aguarlo un poco necesitas diluirlo un poco pues lo diluyes un poquito pero es que hay una costumbre muy fea y lo digo así muy fea que queda muy bonito a veces pero como costumbre no pero tenemos que saber que eso es así que es por sistema diluirlo con agua ¿no? entonces va a poner el blanco por ejemplo pones un blanco y hace y se te coge y si este blanco no es el que yo he puesto claro porque le echa más agua ah si coge un buen blanco de la vasca de un expert por ejemplo de Amsterdam y lo coges y pa y lo das ese blanco se te queda ahí fijo vamos o un naranja potente eso es una prueba que hago yo muchas veces en los cursos y la gente se queda un poco esto que es yo claro es que es un naranja bueno ¿sabes? si coges un naranja normalito o de los chinos o del líder pues sin naranja no te va a quedar naranja te va a quedar tan color rarito ¿verdad? así que bueno espero haberte contestado la pregunta aconsejarte eso que utilices el color como sale del tubo o del bote en principio y si te hace falta lo diluyes y vas sacando esas cosas es cierto es que para ciertos detalles cuesta más el óleo siempre es más dúctil se puede manejar mejor y como tarda más en secar te da esa posibilidad de seguir a lo largo del tiempo el acrílico en 5 minutos lo tienes seco y te has desesperado claro eso es así mira me dice Rocío Rocío me dice la mujer de Antonio López era pintora si que murió hace poco hace un mes y medio por ahí creo murió claro que la pintora es muy buena muy 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 buena pintora muy buena pintora pero estaba siempre una pena a la sombra de Antonio López ya ves una bueno ese tipo de sociedad de la época y bueno yo ahí no me meto que es un jardín pero bueno creo que ya está demasiado a la sombra de él y nunca ni yo creo que él tampoco le dio su mi opinión su lugar podría haberle ayudado un poquito más pero bueno esto no me no digo nada vale que hay cada uno que en ese tema ya personal mira me dice Antonio que mi pintura que le gusta por la franqueza porque por la franqueza porque parece bueno es que yo pinto como soy sabe yo pinto así y ya está me dice Antonio Bravo que tiene como referencia a Carmen Lafón mira Carmen Lafón efectivamente Carmen Lafón fui el año pasado con Juliana a una exposición creo que fue el año pasado o el anterior ya no me acuerdo fuimos a una exposición al centro de arte contemporáneo en Sevilla de Carmen Lafón grande pedazo y esa mujer con esa edad yo decía tío y lo primero que le dije digo increíble impresionante las ganas de trabajar y cómo trabaja me parece esa actitud de que es creativa que no para que no para que no para cierto es que ya ha llegado un momento tú tienes ya unas facilidades levantas de teléfono tienes tu gente que te ayuda tus empleados y bueno no es lo mismo que nosotros tengamos que prepararnos cuatro lienzos de dos por dos y el sitio y todo a que bueno tú llegas allí y lo pintas pero eso no quita porque eso hay que hacerlo que no tiene más más historia no tiene más ¿verdad? a ver que me dice Laura y cómo controlar las prisas porque yo observo y lo veo pero tengo problemas para controlar las prisas y al final tengo que corregir mucho y me da mucho coraje mucha rabia dice yo ya veo los colores bien a ver las prisas las prisas aquí hay dos cosas dos conceptos dos ideas muy interesantes Laura que son las prisas y el corregir ¿de acuerdo? las prisas y dice que tiene que corregir entonces a ver prisas en principio no tenemos que tener ninguna insisto yo cuando hago los directos tengo una horita y el cuadro ya por eso cojo un cuadro pequeñito y lo que me dé tiempo hago y lo que no pues ya está punto y ya está ya seguiré después y después esto que me dices que hay que corregir es que hay que corregir es que cuando pintas yo por lo menos en mi caso y en muchos compañeros o Julián que lo tengo al lado nosotros corregimos un montón muchísimo y eso va mira fíjate va paciencia prisa corregir paciencia prisa corregir de esa ecuación hay que quitar las prisas y quedar con la paciencia y el corregir es decir no tengo que tener prisas a veces contraproducente ver a alguien pintar que pintar muy rápido porque dices que este lo hace muy rápido digo ya y Paco de Lucía insisto que dije antes hace tiqui 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 muy rápido y yo hago así tiqui 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 y vamos me destrozo las uñas los dedos y no me sale nada ahora si a lo mejor a lo mejor durante un año solamente hago eso tit 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 cada vez me saldrá mejor saldrá mejor me saldrá mejor vale entonces yo me quedaría con eso no tener prisa eso es lo primero vale no tener prisa y después si hay que corregirse corrige porque va de la mano no tener prisa es la paciencia de acuerdo y de la mano va el que hay que corregir ya está porque a veces este color no es el que yo quería en el mantón que hice ayer corregido tres veces el color del mantón porque va a ser muy frío después no sé qué pero bueno todo eso me queda como cama me queda hecho me queda ahí atrás y siempre os aseguro que va a ser muy bueno porque va a tener mucho más va a vibrar muchísimo más el color los cuadros la pintura y va a tener todo eso que tenía por ejemplo insisto insisto este cuadro de Velázquez que tiene un montón de cosas por ahí si veis yo pesado ahí con el cuadro o sea que ya sabéis paciencia y corregir van de la mano punto pelota no hay más vale bueno a ver qué más tenemos por aquí mira tenemos por aquí también hola Fernando hola a todos dice que se está contaminando con mi gama de azules bueno claro utilizo muchos azules y muchos grises y aquí atrás ya veis mira tengo azules grises cálidos bueno un poco de todo ¿verdad? mira Antonio Cabeza dice hola Cecilio buenas tardes recomendaría a la gente que nos hemos aficionado hace poco a esto de intentar manchar con acrílico sin bocetar previamente dice que lo ve más dice que lo ve tan fácil en ti yo animaría yo animaría animaría a eso como ejercicio además como además no tengáis miedo porque además si no sale se pinta encima de ese de ese cuadro no pasa nada es lo bueno que tiene ¿no? que la pintura que siempre me permite ir rectificando como he dicho antes como he dicho antes también hay que hay que tener paciencia y hay que bueno pues intentar intentar las cosas siempre que intentar sin frustraciones frustración va con expectativas fuera si no tenemos expectativas la frustración se va volando ¿vale? vale entonces sí sí yo os recomendaría como dije antes el hecho de manchar un cuadro tenemos que disfrutar de poner color ahí es que la pintura no es a ver la pintura no es reproducir una imagen que tengo en una foto o ahí no se no se no se resume no se reduce a eso la pintura es disfrutar poniendo color en un lienzo en un tablero donde sea y después la magia de la pintura va a hacer va a hacer que eso parezca algo pero lo primero que tenéis que tener en cuenta es que estáis pintando no estáis reproduciendo como una impresora ¿vale? como dije antes yo no estoy imprimiendo un cuadro o sea no quiero no es que mira que bien que ha hecho la capacidad de claro paciencia técnica se juntan todas y te haces eso pero tú pinta ¿de acuerdo? pinta otro día hablaré sobre la influencia que tiene en la pintura de lo que estáis empezando las opiniones de la gente que no entiende ¿vale? eso me lo voy a apuntar por ahí para hablarlo otro día que es muy muy interesante Paco Guerrero me habla de marcas me habla de marcas y sé que tiene Vallejo yo también tengo Vallejo pero uso Vallejo mira os voy a enseñar os voy a enseñar dos tipos de ¿vale? no os quería hablar de marcas pero bueno da igual yo hablo de marcas mira el Vallejo es este ¿de acuerdo? Vallejo pone Vallejo Vallejo hola estamos aquí para que compren pero yo uso este otro ¿por qué uso este otro? por el tapón por la tapadera ¿de acuerdo? y dice tú ¿y por qué la tapadera es tan importante aquí en este caso? pues fijaros si es tan importante en este caso y como es tan importante ellos tendrán que tenerlo en cuenta también esto es como los caballetes que nos compramos que dice tú este caballete no lo ha diseñado un pintor está claro que esto no lo ha diseñado un pintor porque un pintor lo diseñaría de otra forma no así seguro bien pues entonces esto pasa igual ¿qué pasa con estos dos? mira que este yo tengo que echar el color ¿no? echarlo ahí un chorrito y usarlo ¿vale? pero con este otro yo tengo la tapa ¿vale? tengo la tapadera que la abro es plana la puedo poner apoyada así en la mesa ¿de acuerdo? si está la mesa la apoyo aquí y el color lo cojo de aquí directamente ¿veis? cojo de aquí cuando acabe solamente tengo que hacer así el color que es igual de bueno que el de Vallejo son los dos iguales son buenos todos son buenos pero la tapa es para mí para mí es bastante bastante importante bien bien pues sí mira claro me dice María Jesús que lo que yo hago es como interpreta mi cerebro cada cerebro es diferente yo interpreta de formas diferentes ¿eh? y como llega claro eso es el paisaje y el lugar se llama la exposición efectivamente esa es la exposición que fuimos como que fuimos a ver cierto cierto de pintores holandeses me pregunta Rocío si me gustan los pintores holandeses bueno depende la época evidentemente gusta verme sí pues os recomiendo la película esa de Joven de la Perla que ahí hay tema esa película me la voy a apuntar un lunes de esto vamos a hablar de esa película solamente de esa película recomiendo que la veáis porque la vamos a diseccionar vamos a partirla en trocitos y vamos a ver cómo pintaba ese pintor me gustaría que la vieseis La Joven de la Perla y hablar de ella un día de esto que está genial me dice si la última exposición es mía si es verdad una individual en Aurí en Sevilla cierto y después un homenaje a Manuel Virilla un pintor gaditano que le hicimos un homenaje a unos cuantos pintores en la Galería Benot cierto 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 y en Almonte verdad en Almonte una exposición sobre el Rocío sobre el Rocío una amiga Nuria Barrera me llamó desde Sevilla que estaban organizando una exposición sobre el Rocío para el 100 aniversario creo que era y le dije venga yo me ofrezco porque tú pintas más urbano y tal a ver qué haces entonces me ocurrió digo bueno pues como todos voy a pintar la ermita vale del Rocío y como hacemos empecé a mirar internet dije no no puedo no puedo me tengo que ir allí tengo que ir al monte al monte no al pueblo no al Rocío la aldea del Rocío me fui aproveché que un amigo iba a Vuelva me dejó por la mañana muy temprano allí con todos mis bártulos de pintura mi cuadro grande me fui allí me coloqué todo digo esto es lo que voy a pintar empecé a pintarlo allí me fui para el estudio y a qué había allí pero muy importante para mí fue ir a ver a ver el sitio que no lo conocía que no lo conocía y me pregunta Fernando cuáles son las próximas que quiero hacer pues mira ahora Fernando estoy tranquilo pero ya estoy pensando bueno siempre no parar esto es no parar y entonces lo que quiero hacer es poner todos estos cuadros que voy haciendo en este confinamiento que son unos cuantos cuadros muchos son casi todos son de 20 por 20 pequeñitos entonces tengo varias ideas y una de ellas es hacer esa exposición posiblemente en mi estudio la haga en mi estudio después tengo otra idea que quiero hacer cuando todo esto pase y ya nos podamos juntar de verdad sabéis que perdamos ya el miedo un poco el miedo a bueno el miedo no a poder juntarnos y es hacer otra masterclass de esta otra otra sesión de esta en directo que hago ya he hecho dos me gustaría hacer otra pero esta vez me gustaría hacerla un poquito más a lo grande no es por megalomanía ni mucho menos pero es que me gustaría que nos juntásemos todos los que hemos estado pintando o me habéis estado viendo o amigos de amigos o lo que sea que nos juntásemos todos en un sitio y esto mismo que hago aquí en directo con chiquititos bueno pues intentar hacerlo con una producción un poquito más más importante en no sé si en una sala de tipo de la central lechera aquí en Cádiz o algo así para pasar un rato bueno ¿sabéis? porque y para agradeceros además que el que estés ahí ¿no? porque me gusta ya veis que me gusta mucho hablar y me gusta mucho que estés ahí entonces la exposición de estos cuadros que los voy poniendo todos en mi página mi página web la tenéis por aquí ¿dónde está? aquí abajo ¿veis? aquí si entáis aquí secilochas.com veis todos los cuadros que voy haciendo ya hoy me meteré algunos más del confinamiento de que poco me gusta esa palabra pero bueno vamos a llamar así que vamos a hacer y esa es la esa es mi gran prioridad y otra Fernando que me gustaría hacer a ver si puedo lo que pasa que eso ya a veces no te da la vida para hacer tantas cosas es hacer una exposición con los dibujos de los niños ¿sabes? que los sábados vienen a dibujar los niños también y es intentar de alguna forma que me manden o me traigan o no sé cómo hacer eso no va a necesitar colaboración de alguien o de algún de algo de algo de alguien de un ente superior porque si no no voy a poder para exponer todos esos dibujos que han ido haciendo los niños todas las semanas que todavía les quedan las cuantas esos sábados para que vengan y pasar un rato con ellos yo me disfrazo otra vez ya sabéis que los sábados me suelo disfrazar de Superman que no me importa nada no importa absolutamente nada me encanta y esos son mis proyectos en principio ¿sabéis? sobre todo seguir pintando y aprendiendo y mira hice el mantón el otro día pues me gustó mucho el tema para pintar mantón sí que está muy visto está muy manío pero bueno yo nunca lo he pintado así que para mí es nuevo ¿sabéis? a mí no me da me da igual dice que Antonio Bravo dice voy al cuadro de Rocío me gusta la visión un poco alejada de ti sí al 50% es cierto ahí te doy un poco la razón porque es un tema nuevo ¿vale? y de hecho ahí sí corregí ahí viene un poco con el 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 que decía creo que era la una la corrección y tuve que ir corrigiendo a lo mejor si hay cuadro ahora lo haría de otra forma ¿vale? pero bueno eso suele pasar ¿verdad? pasa pasa mucho pasa mucho Paco Guerrero dice que estuvo en una de mis masterclasses hace un par de años sí que no sé si fue hice una en el ECO aquí en Cádiz y otra en la universidad pero vamos que yo ya os digo yo quiero hacerlo ¿eh? haz un un live en YouTube cuando haga la masterclass Cristina cuando cuando hice la última recuerdo que puse un proyector puse la tele para la paleta la que monté allí y después la idea era también ponerla para 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 en vivo pero el wifi del sitio no funcionaba al final esas producciones insisto yo intento hacerla pero me cuesta porque tengo que estar en muchas cosas y y esto tiene un equipo detrás el otro día se lo comentaba aquí a Carolina digo que guay es cuando Alejandro Sand dice tengo un proyecto que voy a hacer de no sé qué digo que guay tener la la posibilidad económica o los recursos mejor dicho de cantidad de gente que te apoya que se junta claro Alejandro Sand que le dice que no no que le dice que no que mira yo pongo las cámaras y si tiene que pagar se paga paga y él va organizando todo eso pero tiene gente que le que le hace esa amalgama ese trabajo bueno yo intentaré hacerlo yo siempre me meto en estas cosas así que siempre dice Tato muy bien Tato me gusta eso me gusta eso todo está pintado pero no por uno verdad eso hace una temporada este cuadro de la caleta este cuadro de la caleta la caleta es una playa muy conocida en Cádiz súper típica entonces empecé una serie de cuadros y hice tres de momento hice tres que era más típico no lo hay y más típico no lo hay es porque no hay más típico que pintar la caleta que pintar la alameda que pintar el pópulo que pintar cierto sitio que pintar Triana o que pintar la torre del oro y todo eso ¿verdad? todo eso entonces es verdad es verdad yo pensé digo lo voy a pintar con mi visión de ahora yo he pintado la caleta he pintado la torre del oro la giralda ¿no? lo he pintado de hecho por ahí anda un cuadro de la giralda de hace poco además creo que está por aquí no sé si está por aquí os lo voy a enseñar porque este cuadro no lo he visto nadie pero el otro día de este cuadro este cuadro que es de la a ver lo voy a poner así para que se vea así se ve ¿veis? es la giralda así en plano de la giralda con el puente el paquito detrás del quinto centenario es chiquitito también este también es chiquitito y pensé digo la giralda que típico ¿no? pero bueno como dice Tato está pintado pero no está pintado yo no la he pintado cuando la he pintado eran a lo mejor otros tiempos y no y no y no es como la veo como la veo ahora ¿verdad? sí sí o sea que por eso digo que tema de mantones pues mira si me gusta tengo por ahí otro cuadro que pinté lo tengo aquí enfrente lo voy a enseñar este cuadro en Semana Santa hice dos o tres cuadros de de Semana Santa y este ¿veis? este es otro a ver cómo lo pongo así así lo veis bien ¿vale? este cuadro que es un Cristo de aquí en Cádiz de del Lazareno muy mucha devoción aquí en Cádiz bueno pues digo había pintado un cuadro bueno pues pinté esto ¿vale? porque no lo bueno es que la foto es mía estuve mirando la foto es mía que la hice el año pasado y eso es así o sea la foto la hice yo y cuando la estaba pintando tema interesante tema interesante pintar fotos tuyas también muy interesante y y estaba pintando y estaba pintando yo que estaba haciendo en aquel momento y escuchaba la banda de música como iba girando por la esquina no sé qué yo allí haciendo la foto viendo la imagen claro cuando estoy pintándolo pues que estoy vamos super a gusto super a gusto gran reflexión se ve muy oscuro ¿verdad? sí bueno ya lo ponde lo que voy a hacer preparando algunos cuadritos lo voy poniendo aquí como como he puesto el otro y ya se ven se ven bien hoy como es el primer día estamos de de pruebas como os dicen estamos de pruebas a ver si os gusta si os gusta la experiencia y repetimos otro el lunes que viene lo voy a repetir así que y haremos lo mismo que yo me prepare un tema si tenéis alguna pregunta ya veis que yo encantado de estar esta horita aquí con vosotros que agradezco mucho que estéis esta tarde a todos por aquí mira me decía Mari Gamaza hola Mari que es que no te he pillado que la gente que no entiende si se lo das todo hecho mejor dirá que eres bueno aunque no sea así si todo está todo bien definido claro claro si no entiendes no entiendes o sea quiero decir Mari Gamaza mira la cocina todos tenemos un paladar te gustan las cosas no te gustan pero el que entiende al saborear un plato está viendo todos los todos los sabores está distinguiendo sabores toda su boca está diciendo esto lleva no sé qué lleva no sé cuánto pues tiene un aprendizaje y lo disfruta de otra forma pero bueno para eso estamos nosotros para intentar formar en cierta forma a la gente intentar formarla para que intente ver la pintura porque esto que hago ahora que pinto en directo no es solamente para eh Cecilio se sirve no 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 yo quiero que la gente aprenda a ver pintura no solo que aprenda a pintar quiero que aprenda cuando vea un cuadro de alguien que se va a valorarlo y más o menos sepa interpretar su cerebro ese cuadro como es que como dice Mari no es no es que esté más hecho o está mejor no pero bueno para el neófito es así no pasa nada ya todo se aprende ¿verdad? algún consejo para pintar cielos con luz realista me pregunta Paco uy las maderas de 20x20 las venden tal cual esas maderas las preparo yo Juan las corto las preparo pero bueno seguramente en cualquier carpintería te las dan o si no en un sitio de bellas artes de material de bellas artes también seguro que las consigues ¿eh? consejo para pintar cielos con luz realista pues consejo consejo es que pintes muchos eso es lo primero ¿vale? que observes cómo es el cielo realista que tú quieres pintar porque puede ser un cielo de día un cielo de noche con luz puede ser un si es de noche tiene menos luz pero también tiene otro tipo de luz puede ser de mañana puede ser de mediodía puede ser de tarde con nubes sin nubes ¿ves? entonces si me te refiero a un cielo liso liso realista ¿no? que a ti te dé la impresión de que aquello es real pues tienes que observar ¿qué tienes que observar? normalmente los cielos no son totalmente planos si no tienen más luz por un lado que por otro ¿eh? va se va la 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 el globo terrestre va haciendo una forma ¿eh? si la luz viene por aquí por aquí estará más claro el cielo y por aquí estará un poquito más oscuro entonces bueno eso es una dos o tres claves claves para pintar para pintar eso para pintar eso el cielo realista ¿de acuerdo? y pintar y pintar tú te haces el pario pequeñito vas probando aunque sea en papel ¿vale? y seguro que poco a poco irás viendo que tu mismo cerebro ya ya ves como no como no te engaña y sabe donde quiere ir ¿eh? pero suave o más duro me dice no, no pues yo tengo pinceles casi todos suaves ¿eh? duro, duro, duro no tengo ninguno no tengo ninguno tengo mira tengo más duros los duros que tengo son estos de uy esto no tiene ya mi color tengo estos que son de pelo sintético tengo estos otros que son suaves pero son casi todos suaves ¿eh? lo que pasa que estos sí que los machaco estos los machaco tela tela, tela bastante yo le doy bastante caña a ellos ah, por cierto la masterclass de la masterclass la podéis ver en este canal de youtube si miréis los vídeos de hace un tiempo de unos cuantos hay uno que es la masterclass ¿vale? un poquito larga pero bueno os podéis hacer una idea de qué va de qué va la cosa ¿de acuerdo? en el ¿eh? una vez le pregunté a un pintor cómo se podía saber si una pintura es buena sí, yo conozco a ese pintor que le preguntaste es verdad pues se puede saber aprendiendo de pintura ¿sabéis? o sea, yo que sé de pintura algo sé pues yo veo y digo mira, este cuadro es bueno pero yo no lo pondría en mi casa porque no me gusta para ponerlo en mi casa pero creo que sé valorar si un cuadro es bueno o no ¿vale? entonces hay que escuchar a la gente que sabe preguntar escuchar tener la mente abierta y quedarte con las tres claves que las hay las hay para saber si el cuadro o no es bueno dice Antonio Bravo que le cuesta mucho terminar los cuadros bienvenido al club Antonio ¿qué crees que te diga? bienvenido al club otro gran tema otro gran tema que tocaremos otro día bienvenido al club es cómo terminar los cuadros porque cuesta mucho ¿verdad? que cuesta sobre todo porque ya sabes cómo vas a acabarlo o tu mente ya sabe cómo se va a acabar entonces ya no tiene interés y lo único que hay es que tienes que ponerte a pintar entonces ya es que ha sido un trabajo acabarlo pero todavía si es un encargo y me lo van a pagar todavía tiene un aliciente ¿no? pero a veces el estímulo para acabarlo ese se va por ahí por cantarilla cuanto del tirón dice Joaquín Aparicio hola primo mira dice todo artista sufre una evolución cuando en tu caso el momento evolutivo dijiste que Cádiz o azotea sería el motivo principal de mis trabajos es verdad yo cuando pintaba a final de carrera pues sí pues ya en quinto empecé a pintar mi primera azotea y ahí me di cuenta de cómo de cómo de por dónde qué es lo que me gustaba a mí pintar de hecho es un nombre que yo tengo a mí me denomina el pintón de las azoteas ¿no? de Cádiz pintón de las azoteas y el otro día me decía una amiga Carmen amiga alumna y amiga amiga primero es para alumna viendo el cuadro del mantón me dice jaja irónicamente ¿no? el pintón de las azoteas jiji bueno a mí no me molesta nada que me llamen que me cataloguen como el pintor de las azoteas o sea más creo que tengo ese estilo identificable ¿no? que tú lo ves y dices bueno esto es un cuadro de fulanito de Cecilio bueno pues eso como dice mi primo es una evolución de todo artista ¿eh? que va año tras año mes tras mes pintando pintando y ahora mira pues estoy pintando de todo bodegones retratos figuras un mantón lo primero lo que se te pone por delante y me apetece pintar ¿vale? ¿eh? me apetece pintar pues eso pinto se acabó se acabó ¿verdad? dice que de la masterclass de Paco que hace un año sí un año de la masterclass es verdad sí 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 pasa el tiempo rápido ¿eh? usar la mesa de playa como paleta sí bueno ¿sabes qué pasa? la mesa de playa la utilizo cuando salgo la utilizo cuando salgo fuera a pintar ¿eh? pero en el estudio fijo tengo la paleta de cristal porque salir fuera con cristal bueno te la juegas un poquito aparte que pesa un poco para ir con el cristal pero hombre había fórmula pero la tengo por eso porque porque la bueno es muy cómodo eso lo aprendí yo de mis colegas de pintores que van a pintar fuera y siempre aprendes algo y una de esas cosas de tallitos ¿no? de tips que se llaman ahora tan guay ¿no? de consejos de consejos era la la paleta en la misma mesa de playa directamente sin más sin más dice Ana dice me interesa mucho tus clases me gusta pintar tengo mucho que aprender pues hombre muchas gracias por el interés y es verdad Ana que todos yo me incluyo tenemos tenemos mucho 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 que aprender siempre 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 se va aprendiendo insisto yo estos tres años de mi vida estos tres últimos años creo que cuando me has aprendido y este último mes incluso aquí encerrado he aprendido una barbaridad una barbaridad explicando cosas con vosotros cuando me preguntáis a veces pienso mi tía me dice no digas que eres muy pesado ¿no? y Carolina me dice no digas que eres pesado pero igual a veces me siento pesado porque hablo y hablo y hablo y digo mira que rollazo que estoy soltando aquí pero bueno entiendo que que si estáis ahí y lo escucháis que es interesante ¿verdad? mira me pregunta Antonio Antonio me dice Antonio buenas tardes Antonio que pienso del acuarela y del pastel y sé que le cuesta más pintar al óleo pero no al pastel ni a la acuarela mira Antonio la pintura en general tiene un concepto común independientemente del material que usemos es decir lo que estamos haciendo siempre es interpretar insisto una realidad en un soporte en un soporte puede ser papel puede ser tablero tela puede ser que una acuarela con pastel con acrílico con óleo con lo que sea ¿qué pasa? que cada cada elemento tiene su técnica es decir la acuarela tiene su técnica el pastel tiene su técnica y el óleo tiene su técnica y el acrílico tiene la suya ¿vale? o sea que es una es una cuestión de aprendizaje de esas técnicas el otro día creo que fue el segundo tercer sábado no me acuerdo ya he visto tantos cuadros ya pinté una un pastel porque tengo una caja de pasteles aquí está gigante la grande con tres pisos una burrada y digo pues yo voy a pintar cuando estaba pintando me acuerdo que lo comenté en ya verás esto te va yo creo que te va a servir de ejemplo de ejemplo y es que estaba pensando estaba pintando y decía yo por ahí mismo digo volado que me he metido que yo a pastel no pinto hace 15 años o más o más tenía que preguntar pero por otra parte pensé pensé a ver estoy pintando pintar son luces sombras colores ambiente todo eso ¿de acuerdo? es todo eso ¿qué pasa si lo hago a pastel? que tengo que hacer lo de otra forma con las características del pastel evidentemente el pastel a mí me requirió me requirió mucha paciencia lo dije al principio la paciencia es importante a la hora de pintar y cuando traspasé ese punto de paciencia y vi ya que las cosas iban saliendo ya perdí ese miedo perdí ese miedo y dije bueno pues para adelante esto va a salir sí o sí quizás al óleo te cuesta más porque tengas más miedo del material porque el pastel es más directo la acuarela es más directa quizás y empieza a ver más rápido cómo salen las cosas el óleo tienes que esperar a que seque más es más dificultoso y requiere eso de otra técnica pero la base común de la pintura del concepto de pintura es siempre el mismo Antonio es siempre es luces insisto sombras color dibujo todo eso todo eso entonces intenta quitarte un poquito el miedo del óleo y utilízalo si lo tienes lo usas y te puedo asegurar que si no será la primera será la segunda será la tercera la cuestión es que tú tienes que tu mente tiene que cambiar el concepto y dice bueno estoy pintando cuarela reservo los blancos no no tapo los blancos y cuando estás pintando el óleo bueno puedo tapar los blancos ya está una cosa u otra no hay más no hay más gracias Cristina te lo agradezco dice María Jesús cuando me he pintado otra cosa no me identificas claro claro porque me identificas con las azoteas claro hay otra gente que sobre todo colegas que por la pincelada y el color si me identifican un poquito más si hay alguna manera de subir un cuadro por decir algo de unas azoteas galletanas para lo que veas todo lo que he hecho mal aumento pues no no podrías no sé mándamelo si tienes facebook mándamelo por el messenger se me ocurre vale y te puedo si tengo un rato y eso te puedo comentar a ver si te comento algo me preguntaba alguien antes sobre las clases que estoy dando que comenté algo de los alumnos y eso y es que con todo esto de confinamiento yo tenía tengo tenía los tengo mi grupo de amigos alumnos los miércoles por la mañana pero claro con esto el confinamiento ahora hemos ido toda casa y hemos cerrado el estudio evidentemente para eso entonces yo que he hecho bueno pues esas clases las he trasladado a este medio ¿qué hacemos? pues fácil pues los jueves por la tarde nos reunimos todos en un en un mismo chat los vemos todos me mandan los trabajos que han hecho durante la semana los comentamos me preguntan dudas durante la semana me mandan alguna cosa yo les comento y la misma dinámica que seguía abajo en el estudio de abajo bueno pues lo hago pero en la nube online y funciona vamos la gente está bastante bastante contenta con lo con el con el con la forma de funcionar los que poco que me conocéis ya sabéis como soy yo que empiezo a hablar y no me y no paro no paro de de hablar ¿verdad? así que esto si os parece el el lunes que viene si vemos que esto funciona a lo mejor podemos hacerlo algún día más de la semana pero bueno en principio lo hacemos el lunes tengo apuntado varios temas ya como por ejemplo el de la película de Vermeer que es muy insisto muy interesante es muy didáctico y se puede aprender independientemente que me hagáis preguntas que me encanta que me encanta que que me hagáis preguntas me dice Julián Julián que es un un gran conocedor de la pintura gran gran conocedor aprendemos mucho uno del otro en el estudio que cada pintor tiene una pincelada propia y que un pintor reconoce la pincelada de los demás ¿verdad? te puede equivocar es verdad pero es difícil equivocarte porque tenemos un sello un sello de identidad aunque sea un matiz un poquito y nos parezcamos uno a otro siempre ese puntito de hecho a Julián le pasa que cuando ve un retrato y dice este retrato es de Julián o este paisaje es de Julián este paisaje de Nueva York por ejemplo este es de Julián ¿vale? así que bueno Paco pues cuando esto acabe ya claro yo sabes que que estoy ahora a mí me encanta esto de enseñar bueno de enseñar bueno lo que poco que sé y aprendo muchísimo también de todos de todos vosotros espero que os haya gustado la esta esta charrita ¿eh? que hemos que hemos tenido que hemos inaugurado hoy aquí en en el en estas conversaciones de arte ¿eh? un poquito y como al final bueno os habéis animado genial ¿eh? sería genial genial y si queréis el bueno mañana y estos días seguiré en Facebook haciendo mis ¿de acuerdo? mis cuadritos mis cosas ¿de acuerdo? y sin problema y el lunes volveré en este medio en Youtube para 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 seguir charlando ¿no? un poco de esto alguna noche a lo mejor ya os aviso que alguna noche sobre todo de noche a las 10 a las 11 que me suelo poner a pintar lo mismo enchufo esto y me podéis ver pintar aunque no hable suelo poner música ¿eh? pues estoy ya mi rollo aquí en el estudio pero bueno si os apetece pues aquí aquí estaré Paco que eres consciente que falta técnica y a mí y a mí ya yo me pongo a pintar y digo fuf esto pero bueno hay que pensarlo y ya está y aquí se pone uno aprender y espero que aprendáis lo que pintáis que os ayude un poco estas charlitas estas charlas y los que no pintáis que aprendáis bueno a ver cómo vemos los artistas los pintores la la pintura así que os emplazo durante esta semana ya sabéis en Facebook estaré el martes miércoles y viernes a las 6 de la tarde pintando algún cuadrito chiquitito el sábado con los niños si tenéis amigos con niños y eso ya sabéis les puedo decir que me pueden seguir en Facebook a las 12 de la mañana y después el domingo a las 12 también estaré pintando el jueves no el jueves hago pausa porque tengo mis clases online con mi gente y bueno algún día hay que descansar ¿verdad? mira si dice que Laura que se va con ganas de ponerse a pintar pues me encanta eso me encanta si eso es si eso es así pues pues genial Juan Bocu y se dice que si Titán quiere bueno pues se compra y ya está dice Antonio que he pintado mucho con óleo pero muy poco tiempo y me pasa lo que me has dicho que freno pues no te frenes nada nada respeto si es que esto no estamos operando con la zona abierta estamos pintando que puede pasar ¿verdad? nada bueno os mando un besito a todos y os espero cuando queráis ya sabéis he puesto el horario de emisiones por ahí en las redes sociales y en mi página web también aquí en Cecilio Chávez donde está aquí en CecilioChávez.com ya os digo podéis ver todo lo que voy haciendo en este canal de YouTube hay unos cuantos vídeos también que podéis que podéis ir ojeando y tal y si tenéis amigos y os da por decirle que se suscriban al canal que tengo pues bueno pues genial yo os lo agradezco mucho que mandéis una una llamada una llamada a los a vuestros amigos y decir oye venga vamos a apuntarnos al canal de Cecilio es que no me gusta la aventura y se me da igual tú ponte ¿vale? aunque no le hagas caso pero tú ponte ¿vale? bueno pues es verdad Jesús cuando ve una azotea mía se reconoce pues te lo agradezco está bien está bien pues os doy un eso os mando un besito en la lejanía y nos vemos mañana cuando queráis que yo estoy por aquí venga muchas gracias por estar ahí gracias Julián conmigo